En un contexto de pandemia, una seccional con iniciativa política y en pie de lucha. Nueve meses de pandemia, un contexto asignado por la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio. Una situación económica inédita en el mundo, con enorme caída de la actividad, cientos de miles de puestos de trabajo perdidos y el deterioro de las condiciones laborales. Sin embargo, Aten se mantuvo siempre de pie. Durante estos nueve meses, como Organización Sindical de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación, tomamos la decisión de asumir una política de cuidado de cada compañera y de cada compañero, quienes con enorme responsabilidad sostuvieron la escuela pública a lo largo de todo este ciclo lectivo 2020. Con la presencia de las seccionales de toda la provincia, fue el plenario de secretarias y secretarios generales, el espacio desde donde se fueron marcando los pasos a seguir para enfrentar a un gobierno paralizado y decidido a ajustar el presupuesto educativo. Desde Aten Capital, nos dimos una organización para estar cerca de las necesidades de los compañeres y reclamar el cumplimiento de sus obligaciones a este gobierno provincial que estuvo ausente durante la mayor parte del año, abandonando las escuelas, a las familias, a los estudiantes y a los docentes. Sin la movilización ni la presencia masiva en las calles, todo se tornaba más difícil. En un trabajo conjunto con las vocalías gremiales y la Comisión Directiva Provincial, desde la seccional hicimos el relevamiento y el seguimiento de cada compañere que allá por el mes de marzo había completado su declaración jurada, pero con el comienzo de la pandemia no había terminado el trámite para poder cobrar su salario. Así, ante la insistencia de Aten, a fines de abril logramos que el gobierno confeccionara una planilla de liquidación complementaria, en la que se incluyó a cientos de compañeres de escuelas de nuestra ciudad y del resto de las localidades de la provincia, que en los primeros días de mayo iban a poder cobrar su salario, en muchos casos por primera vez. Hicimos a disposición el fondo de huelga de la seccional para paliar en parte la dramática situación en la que se encontraron cientos de compañeras y compañeros que ante la falta de asambleas de cobertura permanecían sin cargos u horas cátedra. También la situación en los barrios se volvió insostenible, con merenderos y comedores que recibían a más y más niñes y no daban abasto. Con compañeres de escuelas técnicas participamos del proyecto de construcción e instalación de estufas solidarias. Ahí estuvo Aten Capital, presente ante la necesidad, estrechando el vínculo con las organizaciones sociales y la comunidad. Desde el primer momento tomamos innumerables medidas de fuerza con el objetivo de restituir ese derecho al trabajo que el gobierno nos había quitado. Presentación de notas y permanencias en casas de gobierno, conferencias de prensa en la puerta del Consejo Provincial de Educación, presentación ante la justicia de un recurso de amparo acompañado con la firma de 35 consejeras y consejeros escolares de toda la provincia. Luego vinieron los apagones virtuales educativos de 48 y 72 horas, hasta llegar a un ayuno y permanencia en casa de gobierno que sumado a todo lo ya hecho, logró que el gobernador y la ministra Storioni aprobaran un dispositivo de nombramiento y cobertura de los cargos y horas vacantes. Tuvimos reuniones con docentes y equipos directivos de todas las escuelas de nuestra ciudad, de todos los niveles y modalidades, lo que nos permitió estar al tanto de primera mano de la realidad por la que atravesó cada una de ellas. Desde la construcción de nuevos modos de afrontar las cuestiones pedagógicas, como son la evaluación, la acreditación y la promoción, hasta la enorme dificultad de conducir una escuela sin la cobertura de cargos y de miles de horas cátedra vacantes. Así, desde la seccional en un trabajo conjunto con las vocalías gremiales, nos dimos la tarea de recibir la información con las vacantes sin cubrir de las escuelas y presionar al gobierno para que haga los nombramientos. De esta manera, aunque a cuenta gotas, poco a poco se fueron cubriendo y regularizando las situaciones institucionales más urgentes. En defensa de nuestro aguinaldo y del cobro en tiempo de nuestro salario, se organizaron encuentros de Zoom masivos, retención de tareas y paros de 48 y 72 horas durante varias semanas, con actividades como festivales, caravanas y charlas. Cada convocatoria, un conversatorio, una charla o encuentro, estuvo enmarcada en una medida de fuerza. Fueron decenas de encuentros que nos sirvieron para proponer debates, compartir miradas y construir escuelas con las compañeras y compañeros que sostenían día a día el vínculo con sus estudiantes. Desde las Secretarías de Formación y Políticas Culturales y de Género, propusimos Buenas prácticas pedagógicas para el tiempo de aislamiento social. La escuela en Zoom, el lugar de conducción en el nivel inicial y primario. Ciclos de conversatorio sobre la ESI desde la ternura. Apalabrar el presente para resignificar el futuro. Aniversario de los 10 años de la Ley de Matrimonio Igualitario. Participamos de la conformación introductoria virtual del diseño curricular para las escuelas secundarias durante más de tres meses y de la revisión del diseño curricular para el nivel inicial. La escuela técnica en el marco de la industria nacional y el control de nuestros recursos. Charlas con la presencia de intelectuales de renombre como Darío Sanz-River o Alfredo Sayat. Conversatorios organizados en conjunto con la Escuela de Bellas Artes y el Instituto Superior de Formación Docente Nº 12, con destacados pedagogos como Flavia Terigui o Miguel Ángel Santos Guerra, Para informar y darle difusión a nuestras innumerables actividades de organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos y también las que se organizaron desde las escuelas, dimos continuidad a nuestro programa Aprender la Radio, con más de 40 emisiones desde la virtualidad en Radio Universidad Calf. Asimismo, lanzamos campañas de prensa para visibilizar nuestros reclamos con gigantografías en las calles y spots en los medios masivos de comunicación, con alcance en toda la provincia. Como cada año, aunque esta vez desde la virtualidad, renovamos nuestro reclamo por justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuente Alba, con la presencia de cada compañera desde su casa, alzando bien alta nuestra consigna de estos 13 años. Seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia con las Madres de Plaza de Mayo, y por Florencia Penacci, Teresa Rodríguez, Sergio Ábalos, Silvia Rogetti, Facundo Castro, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Este año 2020 significó seguramente un antes y un después para las trabajadoras y trabajadores de la educación, por los enormes desafíos que de manera inesperada tuvimos que afrontar. Sin embargo, fue la fuerza del colectivo y su organización interna la que nos permitió salir adelante, enteros y en unidad, para afrontar las luchas por venir en este 2021. En las aulas y en las calles. Aten Capital Aten Capital Aten Capital Aten Capital Gracias.